Hola a todos, bienvenidos al canal de Familia Navideña En el vídeo de hoy os voy a traer que llevo mi mochila para viajes Ya que el martes que viene, o sea, este martes, mejor dicho Me voy de vacaciones, entonces no tendréis vídeo esa semana, lo siento mucho Pero bueno, os quiero enseñar lo que traigo en mi maleta Que mi mochila es esta de aquí, como veis, esta de Harley Quinn que pone PUTIN Está basada en los corretes Harley, blanco, rojo y negro, los rombos de Harley Quinn Está acolchada, espérate, a ver si os enseño Está acolchada, como veis Y tiene para cargar el teléfono Bueno, esas son en blanco, en rojo y negro Y tiene, a ver si lo encuentro Tiene para cargar el teléfono Vamos, y ahora, así que ahora voy a pasar a enseñaros lo que llevo Voy a poner la mochila abajo porque pesa un montón, ¿vale? Así que, lo primero que llevo es El porzátil Este es mi bebé Que es un medium Y lo llevo para poder ver series, películas ETC Y el cargado para poder cargar Mientras Estoy en el apartamento Siento que a lo mejor me esté escurriendo el sudor por la cara Pero es que hace un calor en mi cuarto increíble Y era, o poner el ventilador o grabar sin camisa Entonces, voy a poner el ventilador aunque se escuche Lo siento muchísimo A ver, un poco más alto, ¿vale? Aquí ahora lo siguiente que me llevo es la Nintendo Switch Para que pueda poder jugar en familia Y yo mismo, en un juego que me compré Luego llevo mis preciados momentos Luego llevo la estación de carga de los Joy-Con Porque llevo más Joy-Con Luego los Joy-Con para jugar en familia Porque tengo el Mario Party Entonces voy a jugar en Mario Party con mi madre Me llevo la estación de carga Y cargo así los otros Joy-Con Llevo mi cartera Que es esta de Injusted God Among Us Con Batman y Superman También llevo un gel desinfectante Que en este caso es Estereo Switch Company De Moras Me enamoras cada día un poco más Porque a lo mejor me manche las manos O algo También me llevo lo que es para jugar Aquí en los Joy-Con en la tele Porque se le puede venir bastante bien, la verdad Y ahora sí pasamos a mis Power Bump ¿Veis que me llevo? ¿Veis que me llevo? Bueno, aquí tiene este bolsillo Que es con cremallera Que aquí pues llevo Mis Naprozenos Porque si en el viaje al apartamento Me duele la cabeza Con agua me la puedo tomar Hablando de eso Voy a beber agua Como explicando sin voz De tanto hablar Y es finestra Me acabo Me acabo de mojar la botella Ahora sí Voy a pasar a enseñaros Mi colección de Power Bump Llevo Esta Que este Todas son de la casa de las carcasas ¿Vale? Menos una Esta es de Cheat Y esta de la casa de las carcasas Esta es del Death Trooper De Star Wars Y también es de la casa de las carcasas ¿Cómo no? Esta es con Decorada O sea, está chulísima También es de la casa de las carcasas Esta es de Esta se ha agregado a mi madre Cuando compraba en la antigua tienda Y pues me la haría a mi Esta también es de la casa de las carcasas Un momento Así Esta también es de la casa de las carcasas Esta también es de la casa de las carcasas Me llevo Mi cargador del teléfono Que es este Mierda Que me salió del cabezal Un momento A ver Este es Mi cargador del teléfono Porque yo en casa uso Yo aquí en mi casa uso Un inalámbrico Pero no voy a llevar El inalámbrico Porque es una lámpara a la vez Entonces Me llevo este cable Que no sé dónde es Con el cabezal Que este cabezal Este es la casa de las carcasas Puedes conectar Un tipo C A un tipo C Y uno normal Me encuentro un lápiz De la Nintendo Fíjense La cosa El cabezal Que utilizo Para cargar O sea El cable Que utilizo Para cargar El móvil Mediante la powerbamp Aunque muchos Preguntaréis Manu ¿Para qué te llevas un cable Si te llevas el cargador? Porque Yo prefiero el cargador Yo prefiero dejar el cargador En 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 El apartamento Porque Como va a cargar Más millones de cosas En el bolso Porque me llevo un bolso aparte Si se me rompe Prefiero Que Prefiero que no se me rompa Y lo yo tengo puesto Con este Protege cables Si estamos Es de la casa de las carcasas El protege cable El cable es para el tambor Misel pot Que son de la casa de las carcasas Que son estos negros Están super bien Se escuchan super bien Y encima Son super pequeños Que no te ocupan No te ocupan Espacio en un bolso O mochila También me llevo No sé Si eso no puede faltar Mierda El móvil Que yo sigo teniendo El Samsung Galaxy S10 Plus Y ahora mismo Me tengo puesto Esta funda De arena roja Ya que me importa El prodigio Prodigio Favorito Y pues Ahora vamos a pasar Lo que tengo aquí Me llevo Mi nuevo portafuego De Nintendo Switch Que es este Negro Que está un poco Grallado Pero bueno Aquí tengo Aquí solo pone Escarlata Y el Mario Party Que por eso Como veis Porque como veis Tengo el Mario Party El Mario Party Y por eso me llevo De la evolución Y como juego Con mi madre En cualquier parte Y tengo Y tengo Otro El Mi primer Estuche Para juegos De Nintendo Switch Que es el que tengo Casi lleno Porque Aquí Aquí faltaría Un juego Que era el Minecraft Pero lo metí Entonces Ahora mismo No tengo ninguno Y este También me lo llevo Porque me apete Jugar A algún otro juego Yo puedo jugar Y también llevo Los otros Yoicon Que son Estos de aquí El Mierda El El Rosa neón Y el Glojo neón Super bien La verdad Porque aquí Puedo jugar En familia Esto Y Mis Gafas De sol Que ahora mismo Las tengo En este estuche Que es el que vino Con las gafas Estas son Mis gafas De sol Las he enseñado Millones de veces Son de multióptica Porque Pille una oferta Que eran dos gafas Por uno Y encima Entraban Gafas de sol Entonces Dije Maravilloso Porque Me las meto Seguramente Me llevan Una botella De agua Y un refresco Para Hacer el calor Más ameno Pero eso Lo compré De mañana Y Y ya está Hasta aquí El video de hoy Y recordar Si os ha gustado Darle like Y suscribiros Para no perderos Ningún video Como este Y también Seguirme En mi cuenta De instagram Porque ahí es donde Me paso Para avisar Si publicaré Vídeo O no Publicaré Vídeo Manubraja Casterwill Y también Tengo twitter Que es Manubraja Moon O sea Manubraja Luna En español Y Mi 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 Cuenta de twitter Bajo Del Ordeador Gaming Es Harley Queen Harley Queen De la villana Esa villana Tan mítica Novia del Joker Que tengo Dos funcos De ella Y su mochila Por supuesto Y por supuesto Y pues Mi Tiktok Es Manubraja Lambert Que Si queréis Enterados De contenido De funcos Que no subo Por aquí A youtube Pues tenéis Que seguirme En mi Tiktok Manubraja Lambert Y es aquí El video De hoy Si os ha gustado Darle like Y suscribiros Adiós